Ya niños, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy viendo las reglas de la clase. Primero, como todas las clases, las recordamos. Reglas antes de comenzar. Busco un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. En medio de la clase puedes pedir la palabra levantando la mano. Sé puntual y conéctate a la hora señalada. Recuerda ingresar con tu nombre real para que quedes presente en la clase. Sigue la clase con atención y respeto. Escucha cada una de las instrucciones del profesor o profesora. Si estás con celular, colócalo en forma horizontal. Te ayudará a una mejor visión de la proyección. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara. El profesor activará tu audio cuando te realiza una pregunta dirigida a ti. Que era lo que conversábamos anteriormente. ¿Ya? Si no veo su manito, yo le voy a preguntar de todas formas. Y si no puede participar esta clase, puede participar la próxima también. Así que no se preocupe. Cuando el profesor o profesora termine la clase, puedes encender tu cámara para despedirnos. Esta parte de la clase ya no estará siendo grabada. Recuerda que esta y todas las clases las puedes volver a ver en el canal de YouTube del colegio o bien a partir de Blog y Classroom. Si ves a alguien extraño en la clase, informe inmediatamente a tu profesor o profesora. Ya, vamos a comenzar entonces con el contenido de hoy, ¿cierto? Que es un repaso de lo que nosotros hemos visto durante las últimas clases. ¿Ya? Que es números y resolución de problemas. El objetivo es demostrar que comprenden la visión y la sustracción en el ámbito del cero al ciel. ¿Ya? Este contenido lo terminamos hoy porque desde la próxima semana partimos con un contenido nuevo. Que es la hora. Desarrollaremos la clase utilizando el texto escolar. Abre tu libro en la página 26. Recordaremos lo aprendido en las últimas clases. Vamos entonces todos a abrir el libro en la página 26. Para Colombo y para Renato. Si no pueden poner la manito, me escriben en el chat. Si es que quieren participar de algo, yo les voy a dejar participar. ¿Ya? Ya. Entonces. Comenzamos. Vamos a ver aquí, viene entrando Felipe. Recuerden no activar el audio hasta que yo los deje. ¿Ya? Comenzamos entonces con sumar. ¿Ya? El primer ítem de esta clase es, José tiene 12 calugas y Laura tiene 23 calugas. ¿Cuántas calugas hay en total? Vamos a recordar algo muy importante de esto. Que los problemas o las situaciones problemáticas, ¿cierto? Nos tienen algunas cosas que entregar. Por ejemplo, que tenemos aquí los datos. Que no se nos olvide nunca. Tenemos el 12 y tenemos el 23. Enciérralo ustedes en su cuaderno, en su libro. Dice que José tiene 12 calugas y Laura tiene 23 calugas. ¿Cuántas calugas hay en total? Aquí nosotros ya nos dice que es sumar. Por lo tanto, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es agregar, unir, juntar, ¿cierto? ¿Hay alguien que quiera participar, Mr. Camilo? Y aquí me dice Renato Zúñiga. Me apareció la manito de Renato. Lo voy a... Renato Zúñiga, sí. Ya, ya voy a iniciar el audio. Ya, Renato Zúñiga, te estoy escuchando. ¿Le participa dejo? Sí. ¿Renato, me escuchas? Sí. Ya. José tiene 12 calugas y Laura tiene 23 calugas. ¿Cuántas calugas hay en total? En 35. Muy bien, Renato. Súper bien, 35. ¿Cómo lo hiciste para llegar a ese resultado? Yo lo sabía. ¿Cómo lo sabías? Pero sumaste los números que aparecen ahí. ¿No viste la imagen? ¡Ah! ¡Ah! Porque lo hice primero en la unidad y después en la decena. Renato. Muy bien, súper bien. Ya, muy bien. Ah, pero me está respondiendo Alfredo. Pensé que era Renato. Ya, muy bien, Alfredo. Pero lo hiciste entonces con los números. ¿Te sirvieron esas imágenes para poder resolver? ¿Alfredo? ¿Qué? ¿Te sirvieron las imágenes que aparecen ahí para responder? Sí. ¿Sí? Igual las conté. Igual las contaste. Ya, muy bien. Muchas gracias, Alfredo. ¿Sí? Ya. Vamos entonces aquí abajo, ¿cierto? Como vimos con Alfredo, ya sabemos que el total es 35. Aquí tenemos este niño, ¿cierto? Que es José, que tiene las 12. Y esta niña, que es Laura, que tiene las 23. Aquí tenemos graficado, ¿cierto? Lo que tiene José y lo que tiene Laura. Y entre los dos hacen un total, que es la palabra que aparece ahí. ¿Ya? ¿Ya? Este total, que está aquí. Y el total es todo lo que se juntó entre los dos. ¿Ya? Aquí abajo, como ya lo vimos anteriormente, dice, escribe una expresión para encontrar el total de las calugas. ¿Ya? Ahora vamos a ver, le vamos a preguntar a algún compañero o compañera que pueda responder, ¿cierto? El que sepa levantar la manito, donde dice levantar la mano, donde dice más, lo puede hacer. Y yo lo voy revisando aquí, y el que no, le voy a preguntarle a uno al azar. ¿Ya? Vamos a preguntarle a Gaspar Rocco. Gaspar Rocco. Pia Rabena también levantó la manito. ¿Quién? Pia Rabena levantó la manito. Ah, ya no la vi. A la otra Pia, ¿ya? Ya, entonces, le inicié, ¿cierto, el audio? Yo, yo tengo que... A Gaspar Rocco. Ya, Gaspar Rocco. ¿Me escuchas bien? Sí. Ya, Gaspar. Dice aquí, escribe una expresión para encontrar el total de las calugas. ¿Te acuerdas que hablamos de las expresiones matemáticas? ¿Te acuerdas, Gaspar? Sí. Ya. ¿Cómo yo escribiría aquí este problema, cierto, por expresado en números? ¿Qué tengo que poner aquí? Tú me dices y yo escribo. ¿Qué escribo, Gaspar? Acuérdate de los datos que aparecen acá. ¿Qué datos me dan, Gaspar? El primero, mira aquí. Mira lo que te estoy mostrando yo. ¿Qué número es ese? El 12. ¿Ya? ¿Escribo el 12? Sí. ¿Ya? Entonces, escribo. 12 más 30. ¿12 más 30? Va, va. 12 más 23. Muy bien. 12 más 23. Excelente. Esa sería la expresión matemática para este problema, niños. ¿Ya? Entonces, ahora, Gaspar, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuántos club hay en total? 35. 35. Excelente. ¿Ya? Vamos anotando todo, ¿cierto? Los mismos resultados, si es que ya no lo tenían hecho en su libro. O revisando, si es que ya lo tenían hecho. Muy bien, Gaspar. Muchas gracias. Te voy a silenciar. ¿Ya? De nada, mi hija. Ya. Vamos con la siguiente página. ¿Qué? Vamos ahora con la siguiente página. Ya. Esta sería la siguiente página. ¿Ya? Vamos entonces con el primer, lo primero que dice esta niña. En esta página no hay que participar de forma activa todavía, ¿cierto? Solo vamos a escuchar cómo resolvieron ese mismo problema estos niños que están acá. Ana, por ejemplo. Ana dice que ella miró, puso las calugas, las dibujó, ¿cierto? Y luego, dice, yo formé grupos de 10 calugas. Entonces, ella dijo, hizo primero lo que había, lo que tenía José, ¿cierto? Que eran 12, hizo un grupo de 10 y puso dos calugas aparte. Ahí tiene las 12. Luego, lo que hizo Laura, ¿ya? Lo que tenía Laura, que eran 23, ¿cierto? Hizo dos grupos de 10 y dejó tres calugas ahí. Por lo tanto, ella después contó solamente los grupos de 10 y después las unidades. Dijo, 10 más 10 son 20, más 10 son 30, por lo tanto, finalmente tengo 31, 32, 33, 34 y 35. Y llegó al mismo resultado que nosotros habíamos obtenido anteriormente. ¿Ya? Luego, acá abajo, este niño dice, yo usé puntitos rojos para representar las calugas y formé grupos de 10. Hizo lo mismo que la compañera de arriba, solo que él utilizó otra imagen para poder representar, ¿cierto? Las cantidades. En vez de calugas, él usó puntitos rojos para poder contar. Pero hizo lo mismo que la niña de arriba. Agrupó de a 10 las cantidades que tenía y las unidades las dejó solitas. Hizo lo mismo. Contó 10 más 10 son 20, más 10 son 30 y contó las unidades después. 31, 32, 33, 34 y 35. Llegamos al mismo resultado. ¿Ya? Ahora la idea de Paula. Paula tiene otra idea, ¿ya? Ella, para poder sumar, utilizó, ¿cierto? Las barritas que tenemos acá. Utilizó los bloques, ¿ya? Para contar las decenas. Lo mismo que hicieron los compañeros arriba, pero ella lo hizo con barritas. Y representó lo de José, que eran 12, una barrita de 10 y dos unidades. Y lo que tenía Laura, ¿cierto? Dos decenas, dos barritas de 10 y tres unidades. ¿Ya? Y juntó lo mismo. 50 de las barritas, las tiene que contar de 10 en 10, ¿cierto? Aquí tengo 10, más 10 son 20, más 10 son 30. Y luego juntó las unidades. 31, 32, 33, 34 y 35. ¿Qué tienen en común estas tres ideas? ¿Quién me quiere responder? ¿Qué tienen en común estas tres ideas? Vamos a ver si alguien levanta la manita. Pía de la avena, ahora sí. Ahora sí, Pía de la avena. Vamos a buscar a la Pía. Pía de la avena, Pía de la avena. Aquí está Pía. Pía de la avena, te voy a dar audio. ¿Hola, Pía? Hola. Ya, ya Pía. Déjame revisar que alguien me está escribiendo por el chat y continuamos al Pía. Déjame ver que a alguien le pasa algo. Ah, ya. La Elisa y el Cristóbal quieren participar. Esta vez va a participar la Pía y a la próxima participan ustedes. ¿Ya? Ya, vamos Pía. Dice, ah, ¿qué tienen en común estos tres niños, Pía? Es que todos terminan con el mismo resultado. Ya, todos tienen el mismo resultado. Y aparte de eso, Pía, ¿hay otra cosa que tengan en común? La forma en la que sumaron. ¿Qué otra cosa pueden tener en común? ¿Algo más o solo eso? ¿Solo eso? Solo eso. Ya, muchas gracias, Pía. Vamos a preguntarle a otro compañero si tiene otra información. ¿Ya? Era Cristóbal, si no me equivoco, que quería participar. Cristóbal, que era por el chat. Cristóbal. Ahí sí. Cristóbal Flores, ¿me escucha? Sí. Ya, Cristóbal. ¿Qué tienen en común estos tres niños, las tres ideas que ellos presentaron para resolver el problema? Es una idea original. Cada uno tiene una idea original. Sí, muy bien. ¿Algo más, Cristóbal? Se escucha un poco cortado. Ya, ¿algo más? ¿Otra cosa, Cristóbal, que quieras decir? ¿Me escuchas bien ahora? Ahí sí. Ya. ¿Algo más aparte de que la idea es original? ¿O eso solamente? Solo eso. Ya, muchas gracias, Cristóbal. Muy bien. Ya. ¿Alguien más quería hablar? ¿Qué era la Elisa? Vamos a ver a Elisa. Vamos a buscar a Elisa. ¿Alguien activó el audio? Tiene que desactivarlo, por favor. Es el audio de la Elisa. ¿De la Elisa? Ah, lo activó la Elisa. Ah, ya, ok. Ya, Elisa. ¿Me escuchas? Sí. Ya, Elisa. Que yo estaba buscando, te estaba buscando para activar el audio. Ya. Venga, abriera, lo activo, por favor, que lo... Ya, Felipe, desactive el audio, por favor. Ya, Elisa, cuéntame. ¿Qué tienen de común estos niños? ¿O qué tienen de parecido? Que sumaron lo mismo. Sumaron lo mismo, ya, como lo que había dicho la Pia, ¿cierto? ¿Y qué más? Hay otra cosa que tienen en común que estoy esperando y que alguien me lo diga. ¿Qué más puede ser? Que usaron lo mismo que contaron las decenas y después las unidades. Exactamente, pues, Elisa, muy bien. Excelente, Elisa, muy bien. Que, ¿cierto? Todos contaron primero las decenas y luego las unidades. Y, como decía Pia, que llegaron, ¿cierto? Al mismo resultado. Como dijo el otro compañero, que eran ideas originales. Porque cada uno buscó la forma de resolver, ¿cierto? Así que los felicito a todos. Muy bien. Muy bien. Vamos, entonces. La última pregunta dice, pensemos cómo calcular. Ustedes pueden buscar la forma que ustedes quieran para calcular. No necesariamente la que yo siempre les doy, que sea horizontal o vertical. Pueden ustedes representar, pueden juntar con cosas concretas, que sean palitos, pelotitas, algodón. Lo que ustedes quieran, ¿ya? Ahora vamos a ir a la página siguiente. La Colombo parece que quiere participar y yo la voy a dejar participar a la siguiente tarea, ¿ya? Vamos aquí, que no me van. Ahí sí. Ya, niños. Vamos con la siguiente, ¿ya? Dice acá, la idea de José. Aquí José tiene una idea para resolver, ¿ya? Sigue siendo el mismo ejercicio, pero de diferentes formas, ¿ya? ¿Hay alguien que tiene el audio activado? Rafael, desactive su audio, por favor. Eso. Gracias. Ya, la idea de José. Vamos a ver qué idea tenía José. ¿Quién me quiere ayudar a responder esto? Me necesita un ayudante. Alguien que me pueda escribir por el chat o me levante la manito aquí, donde a ustedes les dice más. Dice levantar la mano. ¿Ya? Aquí dice Roberto. Ya, Roberto, le voy a dar el audio. Roberto, vamos a ver, Roberto. Roberto, aquí está Roberto. ¿Ya, Roberto, me escucha? Sí. Muy bien, Roberto. Yo también te escucho muy bien. Ya, Roberto. Aquí dice, la idea de José es la siguiente. Quiero que estés mirando tu libro o la pantalla para que vayamos revisando, ¿ya? José dice, 12 más 23. Esa es la expresión, ¿cierto? Esa es la expresión numérica, ¿cierto? Que nosotros tenemos para resolver este problema. José dice que tiene 12 y lo representó con una decena y dos unidades. O sea, una barrita de 10 y dos cubitos solitos, ¿ya? Y acá el 23 lo representó con dos barritas y tres cubitos, ¿cierto? Dos decenas y tres unidades. ¿Ya? También, ahora las juntó. Estas barritas, las juntó todas las que son barritas y todas las que son unidades. Y juntó un total de tres barritas, tres decenas y un total de uno, dos, tres, cuatro, cinco unidades. ¿Ya? Entonces, ahora él contó en total. Dijo, ¿cuántas barras de 10 tengo, Roberto? Tres. Ya, muy bien, Roberto. Entonces, dejamos anotar aquí. Voy a sacar el lapicito. Ya tiene tres barras de 10. Muy bien. ¿Y cuántos cubos tiene? ¿Roberto? Cinco. Cinco, muy bien. Y esto da un total de... ¿Qué número se forma, Roberto? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Cinco, excelente. Muy bien, Roberto. Es espectacular. Y acá, Roberto, también me pide lo mismo, pero está representado con números. Me dice, doce más veintitrés. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos que sumar, ¿cierto? La unidad con la unidad y la decena con la decena. Dos más tres, Roberto. Roberto, ¿cuánto es? Si te lo dices, pero la misma. Roberto, dos más tres. Háblame nomás, Roberto, si te estoy escuchando. Cinco. Muy bien, ya. Espérame que me demoro un poquito en escribir. Cinco, muy bien. Roberto, ¿y uno más dos cuánto es? Cuatro. Uno más dos. Tres. Eso, muy bien. Tres. Es espectacular. Muchas gracias, Roberto, por tu ayuda. De nada. Fue un placer. Ay, muchas gracias, lindo. Ya. Vamos a desactivar el audio. Ya, vamos a ir más rapidito porque ya nos queda poco tiempo. Estas clases se me hacen muy cortitas, niñas. ¡Yujú! Dijo, ¡yujú! Ya. Ya, ahora, la idea de Laura. Ya, esto la vamos a hacer rapidito, ¿cierto? Como ya vimos cómo se hacía la anterior, esta la voy a hacer yo más rápido para avanzar con la otra tareita, ¿ya? Entonces, dice aquí, la idea de Laura es, es más fácil contar si ubican los cubos verticalmente, ¿ya? Esto es como resolver una visión vertical, uno arriba y el otro debajo, ¿cierto? Y aquí nos puso una barrita arriba, dos cubitos al lado, dos barritas abajo y tres cubitos al lado. Que es lo mismo que si yo hubiese puesto esto. Uno y dos, que es el doce, y dos y tres, que es el veintitrés. Formó entonces, tres, vamos anotando los que no lo han hecho, tres grupos de diez y cinco cubos, que como nos dijo Roberto, nos da treinta y cinco. ¿Ya? Vamos revisando. Si lo tiene bien, revíselo usted mismo con un tic. Por lo tanto, doce más veintitrés serían treinta y cinco. ¿Ya? Vamos, súper bien todos. Y ahora este niño dice, puedo contar los grupos de diez como uno y dos, y la niña dice, puedo contar cubos sueltos como dos y tres, como lo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a la siguiente, avancemos. Ya, ahora pasamos a restar. ¿Ya? Ahora vamos a ir más rápido porque ya sabemos cómo se resuelve. ¿Ya? Dice, Elena hizo veinticinco galletas. Tienen que recordar este problema porque con esto vienen todos los otros ejercicios. Elena hizo veinticinco galletas. Le dio trece a Carlos. ¿Cuántas galletas le quedan? Y aquí nuevamente le voy a preguntar a alguien que me ayude, ¿cuál serían los datos que me entrega este problema? Antonella Cisterna le voy a preguntar a usted. Antonella, ¿me escuchas? Sí. Ay, estoy en silencio, Antonella. Silencio, Antonella. Ahora sí. Y Antonella. Ya Antonella. ¿Cuáles son los datos que me entrega el problema? ¿Cuáles son los datos que me entrega el problema? El veinticinco. Muy bien, el veinticinco. Muy bien, el veinticinco. ¿Y cuál más? ¿Y cuál más? Trece. El trece, excelente, Antonella. Excelente, Antonella. Te felicito. Por excelencia, gracias por tu ayuda. Ya. Ya, entonces, como dijo Antonella, hizo veinticinco galletas. Le dio trece a Carlos. ¿Cuál sería la palabra clave de este problema, Antonio Ruiz? Antonio, ¿cuál sería la palabra clave de este problema? ¿La palabra clave? Sí. Para yo saber si es adición o sustracción. ¿Qué me indica a mí que debo sumar o debo restar? De las palabras que aparecen ahí. Dice, Elena hizo veinticinco galletas. Le dio trece a Carlos. ¿Cuántas galletas quedan? ¿Cuál es la palabra que me indica a mí que si es en ese problema? ¿Qué me dice que debo quitar o debo agregar? Mira. ¿Meno? Ya, Elena hizo veinticinco galletas. Y mira lo que hizo aquí. ¿Qué le pasó? Le dio. Le dio. Muy bien. Aquí en este caso la palabra dar, ¿cierto? Que aquí está como dio, es lo que me indica a mí que debo restar. Como dice acá arriba en nuestra hoja. Que dio. De lo que tenía, dio trece. Ahora, ¿cuántas galletas quedan? Si te vamos a resolver. Ayúdame tú mismo, Antonio. Antonio, ¿cómo escribo la expresión numérica para encontrar el número de galletas? Trece. ¿Qué le digo aquí? ¿Antonio? Trece. ¿El trece primero, seguro? Sí. Y ahí te voy a dar un consejo. Siempre el número mayor va antes. Ya, por ahora. Hasta que no veamos las restas con reserva. Entonces, primero el veinticinco. Muy bien. Primero el veinticinco. Muy bien. Porque tenía veinticinco, ¿cierto? ¿Y qué signo ubico acá? Menos. Menos. ¿Cuánto? Trece. Menos trece. Muy bien. Esa sería nuestra expresión matemática. ¿Cuántas galletas quedan, Antonio? ¿Sabes el resultado? ¿O pedimos ayuda? Ayuda. Pedimos ayuda. Mira, Antonio. Aquí tenemos la ayuda. Tenemos veinticinco galletas aquí. ¿Las ves? Son los circulitos negritos que aparecen en tu libro. Sí. Ya. De esas veinticinco, ¿cierto? Ella regaló, o sea, perdón, le dio trece a Carlos, que son las primeras que están aquí. Hasta la línea de aquí del medio. ¿Cuántas quedaron acá, Antonio? Cuéntala. Si le dio todas las... Si le dio trece... ¿Sí? Entonces le quedaría veinticinco, Jorge. Mira, no, pues tenía veinticinco, mira. En total hay veinticinco, y le dio todas estas, hasta aquí. Todas esas, las regaló. ¿Cuántas le quedan, estas que están aquí? ¿Cuántas quedan ahí, Antonio? Doce. Doce, excelente. Muy bien, Antonio. Doce. Bien. Súbre bien. Gracias, Antonio, por tu ayuda. Ya, niños, vamos con la otra, que nos quedan tres minutitos. Vamos con la siguiente página. Aquí alguien me escribió por el chat, alguien que quiere participar. Renato Gutiérrez me dice, yo... Ya, vamos a buscar a Renato Gutiérrez aquí para que no se desespere tanto. ¿Ya? Pero Renato, espérame un poquito que esto es de información solamente. A la siguiente me ayudas tú. ¿Ya? Déjame leer un poco la información que aparece acá. Acá Ana tiene dos ideas. O sea, que ahí tenemos tres ideas, perdón. Una de Ana, una de Diego y una de Paula. Como lo vimos anteriormente, la idea de Ana, ella representó las galletas y luego quitó trece. Puso el total que era veinticinco y le sacó trece. La idea de Diego fue representar con circulitos, ¿cierto? Rojos y los agrupó de a diez, ¿cierto? Y después le quitó, ¿cierto? Un grupo de diez y le quitó tres unidades. Por lo tanto, le quedó el número que nosotros estábamos viendo que era el doce. ¿Ya? La idea de Paula fue representar con barras, ¿cierto? De decenas y unidades y con eso pudo resolver, ¿cierto? Al igual que en los ejercicios anteriores. Vamos con el otro que viene ahora con el ejercicio. Sí, está bien. ¿Desactive el audio? Renato, todavía no. Espera un poquito. Ya. Ahora sí, Renato. ¿Dónde está Renato? Activa tu audio más, Renato. No te preocupes. Yo te doy autorización. Ahí. Muy bien, Renato. Te escucho súper. Ya. La idea de José, entonces, dice que acá es un poquito más difícil, ¿ya? Porque tenemos que descomponer, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso porque nosotros lo vimos el año pasado esto, pero ahora lo vamos a recordar. Ya, Renato. Dice descomponer 25 en... ¿Cómo puedo descomponer 25 si ya tengo el 5? ¿Qué le falta, Renato? El 2. Mira, 25. 25. Tengo el 5. ¿Es el 2 con el? 5. No. Sí, el 2 con el 5, pero si yo lo cuento de 10 en 10, sería... 20. Te voy a dar una ayudita. Sería 20, Renato. Ahí sí. ¿Ya? El 20 y el 5 forman el 25. Y ahora descomponer 13 en 10 y... Renato, ¿el 10 con cuál otro número me ha dado el 13? El 3. El 3. Muy bien. Eso quiere decir, ¿cierto? Que ahora yo puedo quitarle al 20, le quito 10 y me quedan... ¿Cuánto, Renato? ¿Cómo? No escuché. Al 20, al número 20, le quito 10. ¿Cuánto me queda? 10. 10. Muy bien. Vamos a ir rápido. Nos queda un minuto exacto. Y 5 menos 3, Renato. Al 5 le quito 3. 2. 2. Muy bien. Entonces, 10 y 2 me da... ¿Cuánto me da, Renato? 2. 2. 2. Excelente. Muy bien, Renato. Muchas gracias. Ya. Niño, si el último de acá abajo dice que Laura tiene una idea que es que ella lo hizo con grupos, ¿cierto? y puso un grupo arriba y un grupo abajo. Eso se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan hacer también en la casita, ¿ya? Porque no vamos a alcanzar más. Y finalmente, terminamos la última guía. Nos vamos a dejar los últimos segundos para despedirnos. Yo les voy a decir cuando no hagan nada voy a dejar de grabar, ¿ya? Y ahora sí, activen la cámara para que nos digamos chao porque ahora ya nos vamos... se va a acabar la clase. ¡Chao! ¡Chao! Pero no griten, pues sí.